Bueno, llevamos ya nueve años juntos, tenemos dos peques y esta tarde estábamos en la cocina y me ha dicho, le ha dicho, estamos chacemos caras de una coseta y me ha dicho ¿No me irás a pedir que me pase contigo? Y le digo, pues mira, pues igual. He pensado que qué mejor momento que rodeados de carnaval para pedirte que nada, que sigamos disfrutando de todo lo bueno y todo lo malo que hemos vivido durante todos estos años que nos esperan seguro muchos más viajes, somos unos luchadores y hemos tenido ausencias, distancias y hemos vivido mucho, mucho, mucho y espero que nos quede mucho, mucho más correcto. ¡Bravo! 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 Por culpa de los carnavales, desde entonces no sé si viví o morirme a raudarles, pero ya me enamoré, y como con los corazones, nunca ganan razones, mis razones las voy a perder. Ya sé cuál es tu ventana, por si se abre algún día, la luz de cada mañana se meta en tu cama y te dé la alegría, y con las manos vacía, abra la que yo sabía que fue tu ventana. Y si pa' mí me habitaron algún día la abre, que sepa que yo tu mano no se la pido a tu padre. ¡Bravo! ¡Bravo! Tu padre tiene la suya, así que he puesto a pedir, si yo pidiera la tuya, como tu mano ya es tuya, te la pediría a ti. Te estoy pidiendo la mano, dámela por carnavales, o me llevo a tu padre, y le digo que te amo, y que va con no de mares, salgo en carnavales, y soy gran gitano. ¡Bravo!